Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo María, soy señora Field Manager en Edcombo y soy responsable de la región de América Latina. Bueno, miren, hace mucho que ya no he grabado por ustedes ningún video, pero ahora sí, estoy aquí y me gustaría compartir con ustedes algunas novedades sobre lo que pasó en Edcombo por estos últimos meses. Bueno, y vamos a ver con la perspectiva para el junio. Primero que todo, me gustaría darles un pequeño anuncio sobre mi horario, como ahora estoy trabajando. Les aviso que ahora me encuentro en mi país, en Rusia, ¿sí? Antes estuve en Chile, luego un tiempo estuve en Colombia y ahora sí, devolví para mi país para pasar la pandemia aquí. Sí, y bueno, miren, yo ahora cambié mi horario un poquito, solamente empiezo a trabajar una hora antes, una hora más temprano y termino, claro, una hora más temprano también. Bien, parece, me gustaría decirles que, bueno, desde tanto yo empiezo a trabajar, si estamos hablando del horario de, perdón, de Colombia y México, yo empiezo a trabajar a las seis de la mañana, hora suya, a las siete hora venezolana y chilena y a las ocho hora argentina y uruguaya. Así que, por favor, cuenten, yo trabajo ocho horas, esto sería cuatro de la tarde, hora local, donde yo estoy, ¿sí? Yo termino de trabajar a las medianoche. O sea, antes, este tiempo que estoy aquí en Rusia, un mes y medio, yo trabajaba hasta la una de la mañana, chicos, para estar conectado con ustedes, para poder atenderlos bien, para no cambiar el horario que trabajaba antes, cuando estaba en Chile. Pero, ahora sí están las cosas y, bueno, para un poquito mejorar mi horario vital de la vida, yo trabajo hasta la medianoche, ¿sí, chicos? Entonces, miren, cuando yo dejo de contestar a ustedes, yo ya estoy durmiendo, la verdad, como a la medianoche me desconecto y voy a dormir, ¿sí? Así que, por favor, chicos, tengan esto en cuenta y que puedan empezar a resolver sus problemas un poquito antes, ¿sí? Bueno, una hora antes nomás, ¿sí? Así que, este sería un cambio y también me gustaría acordar a ustedes el tiempo de los pagos, por favor, también, relativo, como al respeto a mi nuevo horario, ¿sí? O sea, todo se queda como antes. Ustedes tienen que confirmar Paypal los lunes y los jueves hasta las 9 de la mañana, hora colombiana, ¿sí? A este tiempo, todos nosotros aprobamos los pagos para Paypal. Y otra cosa que sí, ustedes tienen que aprobar los pagos para todos los demás métodos de pago hasta la medianoche, hora mía, ¿sí? O sea, ¿qué hora sería? Entonces, sería hasta las 2 de la tarde, hora colombiana, mexicana, hasta las 3 de la tarde, Chile, Venezuela, y hasta las 4 de la tarde, Argentina y Uruguay. Por favor, chicos, porque luego no lo apruebo, no por ser mala onda, sino porque ya estoy en la camita, ¿sí? Y en la mañana, mañana, hora de Moscú, los chicos de las finanzas ya empiezan a pagar. Así que, por favor, presten atención a eso. Bueno, con eso terminamos una parte informativa administrativa, digamos. ¿Qué me gustaría comentar a ustedes? Miren, ahora este mes nosotros hemos abierto unas ofertas que son de libre en los Estados Unidos. Es una noticia muy buena porque es un país, bueno, no digamos nuevo para nosotros porque tenemos hartas ofertas en Norteamérica y en los Estados Unidos, pero en general son sweepstakes, son casinos, son cripto ofertas y también ofertas de salud, pero en la base de flow CPS, es decir, por sale, ¿sí? Cuando ponen su credit card y pagan allá. Es bastante famoso en los Estados Unidos, pero ahora sí tenemos también las ofertas Cash and Delivery, ¿sí? Entonces, miren, en el top, top en los Estados Unidos tenemos Renew Gold Hill. Esta es una oferta adulta como Bluestone también. El pago es bastante agradable, es 22.5 dólares por confirmación por teléfono. Es una oferta Cash and Delivery, ¿sí, chicos? Y Malécula de los Estados Unidos también está en el cuarto lugar y es la oferta para la piel, ¿sí? Tiene 22.5 y el pago más agradable y las ofertas top tiene Matcha Slim, es oferta para dietas, ¿sí? Y bueno, luego pueden ver que también tenemos otras ofertas en la segunda columna, así como Sharp Motion, Toxicol, Motion Energy, Motion Met, ¿sí? Chicos, les comento una cosa que también tienen que revisar. Muchas ofertas de estos tienen Last Language y Pre Language en Español para la gente de habla española que viven en los Estados Unidos. Así que ustedes también pueden promover estas ofertas tal como para las personas, bueno, de habla inglesa y para las personas de habla española en los Estados Unidos. Así que es una noticia muy buena. Así que bienvenidos para testear estas ofertas. Otra cosa, muy genial, esto sí pasó cuando lo anunciamos, creo que ayer o anteayer, nosotros anunciamos que sí subieron masivamente los pagos para Chile. Miren qué pasa. Acá tiene la lista de las ofertas donde subieron los pagos, ¿sí? Mira, por ejemplo, esta oferta, CardioVax, esta es una oferta para el corazón en Chile, es bastante nueva. Ahora tienen 10 dólares, ¿sí? Del pago, es bastante nueva, tiene potencial para testear. Y otras ofertas que pueden ver acá en la lista son las ofertas que ustedes todos ya las conocen, ¿sí? Entonces, miren qué pasa. Acá tenemos Black Latte para Chile, es una dieta que tiene ahora 12 dólares de pago. Dustin Hale Motion Free son las ofertas para articulaciones y están en 12.5 dólares por confirmación por teléfono. Luego tenemos Inagelo Ron, ustedes todos la conocen. Es una oferta para piel que sí tiene 13 dólares por confirmación y varicasez la crema contra varices con el pago de 13 dólares. Así que ahora en Chile tenemos los pagos bastante altos y ahora pueden ver hasta 13 dólares en los verticales de antiarrugas y varices. Bueno, seguimos adelante. Acá les puse una top de 15 ofertas en América Latina que ahora tenemos. En general yo les pongo mucho más como 15, 20, 25, 30. Ahora les puse un poquito reducido. Un top ofertas, solamente 15 ofertas, sí les puse. Aquí están en el orden de pagos, de sales, de ventas que tienen realmente cada una de estas ofertas. Vamos a ver una por una que tenemos por acá. El top 1 ahora tiene Inca Sol en México, sí, y tiene 6 dólares. Y yo les comento también, no lo escribí, pero para las personas que me están escuchando con la voz, les comento que si les interesa esta oferta, si les llama la atención y quieren desearla en Chile, les puedo abrirla en privado con el pago de 12 dólares en Chile, Inca Sol, sí. Bueno, seguimos adelante. Otra oferta que tenemos para acá es oferta bastante nueva. No le añadí para otro dispositivo de las ofertas nuevas, pero es oferta nueva. Pero ya está en el segundo lugar. Power Unix para Perú. El pago es bastante agradable. Él alcanzó a subir. Yo ahora lo resalté con el rojo porque ahora el pago es 15 y él empezó con el otro pago. Así que ahora tienen toda la oportunidad de enviar allá el tráfico con este nuevo pago. Esta oferta también es suplemento natural y este es para próstata, sí. Una vertical no es muy común para nosotras, pero miren, está con el volumen de sales en el segundo lugar, imagínense. Bueno, luego vamos a ver nuestra oferta. Ya vienen las ofertas de dieta, sí, las ofertas de dieta. Por ejemplo, Black Latte para Chile. Miren, acá tiene el pago de 12 dólares. Ya ustedes lo saben, que subieron para allá el pago. Está en el segundo lugar. También podemos ver que en top 15 podemos encontrar Black Latte para Colombia en el quinto lugar con el pago de 10 dólares y también Black Latte en Perú con 12 dólares en el lugar 14. Otra oferta que podemos ver para acá es en Aglorón, México. Les comento que también había subido un poquito el pago, ahora es 11.5 dólares. Y también esta es la crema antiarruco, como ustedes ya todos saben. Es una oferta que ya tenemos por bastante tiempo. Y ven que en el top todavía permanece. Permanece en Chile con el pago de 13 dólares y en Perú con el mismo pago de 13 dólares. Ahora les pido prestarle atención para una oferta de dieta de Green Light en México, sí. Que ahora subió el pago. Es una noticia muy buena porque yo recuerdo que muchos de ustedes estaban enviando el tráfico para Black Latte en México. Sí, ahora, como ya ustedes saben y tienen algún problema, esta oferta en la aduana. Pero ya lo están resolviendo, pero mientras que sigue el producto allá en la frontera, ustedes pueden aprovechar el diario de tráfico para oferta Green Light, que también es una oferta de dieta. Y que ahora subió el pago, además, sí. Así que aprovechen esta oferta mientras tanto. Otra oferta que tenemos en América Latina es Rechol. Y ahora tenemos en muchos países, la verdad. Pero en el top entró solamente este, en Chile. Así que aprovechen, por favor. Adelante. Dastanghel en Chile también está en el top 8 en Chile. Con el pago 12.5. Que ustedes ya saben que subieron bastante los pagos en Chile. Maraghel es una oferta adulta. No tenemos muchas ofertas adultas en América Latina. Así que aprovechen, en Chile está con el mejor pago y buenas sales de 8.5. También pueden ver, en México tenemos unas ofertas adultas en este momento. De este tipo de las cremas adultas, sí. Luego vemos la oferta Flecastil México. Y ven que yo la resalté bastante porque ahora subió el pago hasta $13 por la venta para México. Es un pago espectacular. Así que chicos, bienvenidos. Quien todavía no la testeó, a testear. Bueno, luego vemos Cocoa Slim. Es una oferta de Argentina. La única oferta de Argentina que entró en top 15. Es una dieta. Por favor, testear. Luego vemos Motion Free en Colombia. Es una oferta de articulaciones. $12 ahora está. Y en el Yolón Chile. Black Lab de Perú. Y en el Yolón Perú, como les había comentado antes. Bueno, ahora vamos a pasar a otro dispositivo. La verdad, está hablando bastante rápido. No sé por qué. Creo que porque quiero darles más información para no ser aburrido y para que ustedes puedan apreciar esta información en tiempo más corto. Y no perder el tiempo viendo los videos. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos unas cosas más interesantes todavía. Son novedades de América Latina. Novedades de la TAM. La verdad, unas ofertas que les había comentado hoy antes en los dispositivos anteriores. Pero por eso no los incluye aquí. Acá solamente las ofertas de cuales todavía no he hablado. Vamos a ver. La primera oferta más interesante todavía. Creo que les había enviado en el chat de WhatsApp esta oferta. Es Insulux en Perú. Es una oferta nueva de la vertical. Nueva para nosotros es de diabetes. ¿Sí? Para las personas diabéticas. Y tiene el pago $11 en Perú. Otra oferta es nueva. Es Richol. Richol ya está en bastantes países en América Latina. Pero en Guatemala por la primera vez. Así que pueden empezar a testearlo con el pago de $10. Especialmente si ya la habían testeado con otros países. Así que bienvenidos para verla. Otra noticia muy buena que ustedes ya me han preguntado bastante. Sí, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo vuelvan las ofertas de Bolivia? Porque muchos de ustedes los estaban cargando por bastantes meses. Y luego nosotros teníamos unos problemas en Bolivia cuando empezó la cuarentena. Así que ahora sí. Bienvenidos a las ofertas de Bolivia de nuevo en el Yolorón y Flecastil con el pago $5 y $5.5 por la confirmación por teléfono. Y otras ofertas que ustedes ahora no pueden ver en su dashboard. Porque son privadas. Son dos ofertas en Perú. Como ya ustedes pueden ver cada vez. Nosotros abrimos más y más ofertas en Perú. Más que todo son consumo. O sea, son pastillas. Así que vamos a testearlos. Y son dos ofertas para ahora. Quieto Exito. Perú con el pago $8.5. Es una oferta para adelgazar. Y otra oferta que es Ocelos para Perú con el pago $10. Y este es para los ojos. A ustedes, repito, no pueden verlo en su dashboard. Pero si me escriben en mi Skype, protagonista guion bajo María. Les puedo abrir si están interesados. Ven las imágenes y ven los nombres de las ofertas. Y bueno, para terminar, me gustaría acordarles que nosotros sí tenemos un concurso Tesla Vision que todavía sigue. Bueno, ahora estamos. ¿Cuánto ya pasó? Pasó como tres meses de Tesla Vision y todavía faltan casi seis meses. Bueno, un poquito menos. Cinco y medio, ¿sí? Y bueno, les quería comentar que bueno, por mi felicidad, mi alegría, mis afiliados le van bastante bien en Tesla Vision. Les comento que en el concurso anterior, mis afiliados, siete afiliados que entraron en top 50. Mis afiliados en general son de los Estados Unidos. Bueno, más que todo de América Latina. Luego vienen de España y de los Estados Unidos también, ¿sí? Entonces, entre mis afiliados, ahora que estaba revisando, justo antes de grabar el video, revisé el top 50 y ahí encontré ocho afiliados míos que están en top 50. Y bueno, por ejemplo, los tres están muy bien puestos porque están en el lugar seis, siete y ocho en nuestra lista. Así que muy picadillos uno a otro. Y la verdad, estoy muy feliz que ahora son ocho personas que están en top 50. Luego revisé los afiliados de top 50, top 100 y allá encontré más seis afiliados míos. Así que bueno, podemos pensar, podemos esperar que ellos también podrán entrar en top 50 porque todavía falta mucho, falta casi un medio año hasta terminar el concurso Tesla Vision, ¿sí? Quien todavía no sabe qué es este concurso, pueden ir para nuestra página de Adcombo. También pueden entrar en su dashboard y ver ahí está escrito Tesla Vision. Y ver toda la descripción del concurso porque creo que cada vez hablo de este concurso porque estoy muy emocionado por él. Bueno chicos, así que les había comentado hoy de unos cambios horarios que ahora tengo, que no se pongan agresivos, no se pongan mala onda. Cuando yo no les contesto, después de mi hora de cuando termino de trabajar, porque bueno, es media noche aquí en la parte de Rusia donde estoy yo, ¿sí? Y entonces con esto ya no les podré contestar después de mi hora, cuando termina mi hora laboral. Y antes sí lo hacía, porque bueno, terminamos de trabajar y seguí contestando a ustedes si pasaba algo urgente o no urgente también. Pero ahora estoy dormida en cama, ¿sí? Pero en la mañana igual reviso, ¿sí? Lo que pasó por la noche, cómo están las cosas. Otra cosa, ojo con los pagos, por favor. No les apruebo después de mi hora laboral porque ya estoy durmiendo, ¿sí chicos? No por mala onda. Y bueno, ahora ya vieron nuestro top 50 ofertas que están en América Latina. Lo revisé ahora, ya, ¿sí? Ahora que me senté antes de grabar la grabación, el video, yo lo revisé las estadísticas y les hice este top. Así es más fresco posible que pueda ser. Y que presten atención a las ofertas nuevas que nosotros tenemos. Y más que todo las ofertas que están en top y subieron el pago, porque ahora tienen más posibilidades de enviar el tráfico. O sea, antes los afiliados que ya les hicieron unas buenas estadísticas, sí, ellos trabajaban con el pago menor. Entonces imagínense qué potencial tiene una oferta que ya está en el top y le aumentaron el pago, ¿sí? Y claro que les estoy invitando a enviar más y más tráfico todavía. Quienes están en top 50, que se mantengan por allá. Quienes están en top 100, que se esfuerzan porque tienen todas las posibilidades de entrar en top 50 y participar en nuestra fiesta final donde vamos a sortear dos Teslas. Tesla X y Tesla 3. Bueno, chicos, que les vayan súper cualquier cosa. Me escriben en Skype. Vamos comunicando. Muchos éxitos, la verdad.